Comiendo chocolate. Arranco un cuadrado perfectamente sin dejar nada. Cuanto cabrón, si llevas mucho tiempo en el internet, es probable que hayas escuchado o utilizado esta página alguna vez, o visto alguno de sus memes o viñetas, hace poco decidí entrar a la página por nostalgia, y se me vino a la cabeza la idea de hacer un vídeo sobre la historia de la página donde hice mis primeros memes cuando tenía 12 años, hasta como se encuentra en la actualidad, en uno de estos vídeos alejados del shitpost. Estoy en mi habitación mirando cuanto cabrón, pensando que estoy más solo que un forever alone. Cuanto cabrón es una página española de memes creada por Memondo Network en el año 2010, teniendo como primer viñeta una donde al forever alone le salían las tres luces rojas de la Xbox, contando con las conocidas rage face, que se utilizaban en viñetas tipo cómic que retrataban situaciones habituales de la vida y sus protagonistas tenían nombres como fukiencio, trolencio, lolencio, y cualquier combinación que se te ocurra con un meme y agregándole encio, algunos de los más conocidos serían troll face, forever alone, no me digas, fuck yeah, poker face, los cómics de Dolan y Spodermen, entre otros, y los memes que solo consisten de una imagen con un texto de arriba y texto de abajo, como pueden ser el meme de Aliens, Patlock Brian, el Spiderman de los sesentas, o Berliman Liman, el filósofo actor, y varios memes que funcionaban como opuestos entre sí, como lo podrían ser el pato verde y el pato rojo de los consejos, la novia obsesiva y la novia confiada, o Good Guy Greg Scumbag Steve, también contaba con otras secciones que si bien jamás llegaron a contar con su propia categoría dentro de la página llegaron a tener una popularidad bastante alta, como lo podrían ser las viñetas donde el meme de Yao Min asesinaba al meme sobreexplotado del momento para que nadie lo volviera a utilizar, los versus entre distintos memes o las viñetas de Troll Science dándole una solución a todo. Cuanto cabrón también contaba con un editor tanto de memes con el clásico formato de top text botón text, como uno de viñetas que para su época estaba bastante completo, y contaba con un sistema donde los mismos usuarios podían moderar los aportes que vayan a ser publicados en la página, de esta manera evitando que sean publicados memes spam, memes sin ningún tipo de sentido o que simplemente fueran malos. No tardó mucho en convertirse en una de las páginas de memes más populares, incluso llegando a ser mencionada tanto positivamente como negativamente por varios youtubers que ahora son conocidos, y teniendo una mención en un vídeo de LaSoyGerman. La adicción a este tipo de páginas se puede ver claramente en páginas como High Definition, Cuanto Cabrón, etc. Y bueno, al ver esto te preguntarás, ¿y si era tan bueno por qué se murió? Pues para eso debemos situarnos en el año 2014, los rageface y los memes clásicos comenzaban a decaer en popularidad, mientras que surgían los vídeos MLG, los Dumb Mems, y los vídeos raros de Shwek, por lo que Cuanto Cabrón al ver que estaba quedando obsoleto tuvo que seguir la regla de adaptarse o morir, haciendo que en agosto de 2014 el staff de Memondo pusiera el siguiente comunicado. Queridos Cuanto Cabroneros, antes que nada, muchas gracias por ser los usuarios más fieles de todo internet, y estar con nosotros durante casi 4 años. Durante todo este tiempo, hemos vivido juntos la época dorada de los Rage Comics, pero desgraciadamente, también estamos viviendo actualmente su desaparición. Si os dais una vuelta por internet, no hay ninguna web exclusiva de Rage Comics de nivel y con contenido abundante, desde hace un tiempo, apenas hay Rage Comics en internet. Desde Cuanto Cabrón, hemos apoyado los Rage Comics hasta el final, pero creemos que, para seguir publicando buen contenido, debemos abrir el abanico de las publicaciones a todo tipo de cómics. De este modo, podremos seguir disfrutando de los mejores Rage Comics, pero también de todos esos cómics que hasta ahora no tenían cabida aquí. Equipo Cuanto Cabrón. Esta decisión inicialmente sería apoyada por la mayoría de los usuarios, ya que en papel no sonaba tan mal y era necesaria una reinvención, de hecho hasta se podría pensar que se convertiría en una especie de Reddit publicando memes con un humor diferente, como podrían serlo los táncolos de la grasa, e incluso llegar a añadir el formato de vídeo memes habría sido una buena idea, pero no, a lo que se refería este comunicado era a que desde ahora ibas a poder publicar memes salidos de otras páginas, suceso que indudablemente marcó la muerte de la esencia de Cuanto Cabrón, y es que ya no valía la pena perder el tiempo editando un Rage Comic larguísimo que seguramente iba a ser rechazado por la moderación, cuando otros usuarios simplemente descargaban un meme de una página popular y lo subían, haciendo que cada vez sean más los usuarios que prefirieran dejar de utilizar la página e irse a otros sitios, provocando a la larga que un sitio web que anteriormente podía llegar a los 10.000 likes sin ningún problema, en la actualidad no pueda ni siquiera llegar a 100. Y si bien yo considero que este fue el motivo principal por el que la página comenzó a decaer, también había otros pero con un menor peso, como el hecho de que la página combatía la toxicidad de una forma demasiado exagerada e inútil, llegando a separar los servidores de los latinos y españoles por la guerra de doblajes, de modo que si estabas en Latinoamérica jamás podrías leer los comentarios puestos por los usuarios de España y viceversa, pero sin embargo para las publicaciones este filtro no existía, haciendo que los latinos terminaran viendo memes de política española sin entender nada, y otro caso de una medida completamente inútil para eliminar la toxicidad sería la eliminación del botón para valorar negativamente los aportes, que si has estado al pendiente de los últimos cambios en Youtube sabrás que esta medida no ayuda en absolutamente nada, más que para fomentar el contenido mediocre. Y bueno tampoco vamos a negar que seguir usando Cuánto Cabrón en 2022 es como seguir usando Taringa, teniendo un diseño super desactualizado y con varios memes muertos entre sus categorías, y apareciendo anuncios cada 3 segundos que hasta te dan ganas de activar el unblock. Y esos son los motivos por los que Cuánto Cabrón pasó de ser una de las páginas de memes más populares a estar prácticamente abandonado y ser olvidado, teniendo solamente algo de relevancia en Facebook y Twitter, aunque no puedo evitar sentir que estoy viendo la página de The Brujan Show o esas páginas grandes que solo viven de robar memes. Pero bueno, supongo que mejor recordar por lo que fue que por lo que es ahora, ya que no creo que vuelva a haber un Cuánto Cabrón jamás, y hasta la mayoría de los proyectos de crear una página web de memes acaban cancelados, ya que en la actualidad es bastante más cómodo ver memes de una comunidad en las redes sociales que estar en una página general, así que es algo bueno que Cuánto Cabrón a día de hoy no haya sido cerrada y podamos seguir viendo los memes y viñetas clásicas, a diferencia de la frikipedia y otras páginas de la época. Y dime, ¿Tú has tenido experiencias en Cuánto Cabrón u otra página de memes? La verdad estaría interesado en leerlas ya que cuando puse un tuit de que haría un vídeo sobre esto, me sorprendió que varios usuarios si conocían la página y me entró nostalgia al escuchar sus anécdotas y referencias a los Rage Comics, espero les haya gustado este vídeo un tanto diferente, y por el momento me despido, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!